Hola amigos, bienvenidos otra vez a Juega Conmigo Juguetes para Niños Hoy voy a jugar un poco más con el libro de dibujo de Topmodel en la versión de Kitty, de los gatitos Pero esta vez no voy a dibujar un gatito común y corriente, sino que le voy a hacer un disfraz de Halloween Algunos de ustedes me recomendaron que hiciera esto, así que aquí estoy Veamos qué tal luce esto, espero que quede bien y espero que quede como lo tengo en mente Aquí tengo mis lapicitos, mis colores y demás Y voy a usar este gatito, hay varios gatitos en otras posiciones, voy a usar este de aquí ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Y ya está listo mi gatito disfrazado de calabaza, seguramente ya lo adivinaron Le puse los ojos verdes, me parece que resaltan muchísimo con el naranja de la calabaza Se ve genial Es un disfraz muy fácil de llevar porque no le molesta sus orejitas ni su cuerpo Escríbeme en los comentarios qué les pareció el gatito disfrazado de Tom Model Cuéntenme de qué se van a disfrazar ustedes en Halloween Y si esto les dio una buena idea para disfrazarse, cuéntenme también si se inspiraron con esto para disfrazarse ahora en Halloween Si tienen ideas que quieran compartir conmigo para hacer dibujos nuevos, tampoco duden en compartirlas Ven el resto de mis videos, si les gustó este video del día de hoy, denle un me gusta Y por supuesto, escríbeme en los comentarios si debería hacer más disfraces de Halloween aquí en Tom Model En el cuaderno de dibujos de Tom Model Si no se han suscrito todavía al canal, no olviden suscribirse haciendo clic en el botón rojo que está debajo de este video Es completamente gratuito y genial Hasta la próxima, chao